Hoy ha sido un día, pues un día más, un día más donde hemos visto a la miseria moral de este gobierno. Teresa Rivera ha llegado al Parlamento a mentir, a mentir como nunca. Teresa Rivera ha llegado al Parlamento a echar la culpa de que ella es una inecta y que tiene las manos, voy a decir, no manchadas de sangre, manchadas de barro, pero tendría que haber dicho lo primero, manchadas de sangre, lo tendría que haber dicho, pero voy a guardarme y voy a decir que tiene manchadas de barro por la gestión que ha hecho, en este caso, del desastre de la dana en Valencia. Teresa Rivera ha mentido una y mil veces. La culpa no es de ella, la culpa es de Mazón, la culpa es de Rajoy. Después, amigos, que en los últimos 20 años lleva el PSOE, lleva 14 años gobernando y dice ahora que la culpa es de Rajoy cuando lleva 6 años gobernando. Esto es una miseria moral increíble, increíble. Y esta tiparraca, y esta tiparraca, ojo, va a ser la comisaria europea. ¿En qué mundo estamos cuando una señora que según los primeros indicios, pruebas, puede ser responsable penal del desastre de la dana al abrir las presas, inundar los pueblos, además, abrir las presas sin previo aviso? Porque lo que hay que recordar a todo el mundo, señores, que en muchos pueblos no llovía, que muchos pueblos fueron inundados porque se abrieron las presas de forma descontrolada y sin previo aviso, que la gente estaba en los centros comerciales, que la gente estaba haciendo vida normal porque no caía el diluvio universal. El diluvio universal, según dicen los alcaldes de los pueblos, fue creado por una gestión de unos ineptos, de unos inútiles, que crearon un tsunami deliberado. Y viene aquí a decir, después de más de 20 días, que ni se presenta en Valencia, a decir esta tipa, a decir que la culpa es de Rajoy, váyase usted al guano, váyase usted y toda su calaña zarrapastrosa al guano. Estamos ya hartos, los ciudadanos están hartos, las víctimas de la dana están hartos, que encima, encima que les inundan, encima que son los inútiles, encima que no hace las obras y que presume de no hacer las obras y que presume de lo que ha pasado, porque es que presume del desastre, encima se pone una medalla en el pecho y le echa las culpas a el contrario. Esto es, amigos, de Aurora Boreal. Vamos a escuchar hoy en el Parlamento, vamos a escuchar al Partido Popular, pues cómo ha atacado a la señora Rivera, la señora Rivera que, como siempre, está gente, amigos. O sea, nunca van a admitir que son una panda de inútiles y al estilo comunista, mentira sobre mentira y al día siguiente más mentira. Sí, responsable usted, señora Rivera, y cómplice de compromiso cuando a través del Consejo de la Horta se desestimó uno de los proyectos que también hubiesen minorado los daños. Responsable de que el SAI no tuviese suficientes puntos de información hidrológica en el Barranco del Pollo y responsable, escúcheme bien, también de que el Barranco del Pollo no contase con sistema de alerta temprana, como sí cuentan otras demarcaciones en España. Responsable de que el Gobierno, es decir, usted, no informase a nadie durante las dos horas y media más críticas de la historia reciente del pueblo valenciano. Responsable de no declarar la situación 3 cuando la presa de Forata estuvo a punto de revantar. Usted, señora Rivera, demostró que era ajena a todo lo que estaba pasando en esos momentos en Valencia. Y yo le pregunto, a la vista de una gestión claramente negligente, si resulta comisaria, si los tiene, ¿va a trasladar a la Comisión Europea los problemas judiciales por su mala gestión en España? Por supuesto que visitaré Valencia. Como ha estado destacado el secretario de Estado de Medio Ambiente durante 10 días trabajando allí. Como han estado los trabajadores de la EMET y la Confederación Geográfica, para con quienes ustedes no han tenido el más mínimo respeto y han pretendido también imputarles la incompetencia de los responsables en materia de protección civil y emergencias. Entonces, seamos serios, porque si consideran que es dogmatismo climático, si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de la EMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad. Pero amigos, es que luego veremos los avisos rojos de la EMET, luego lo veremos, porque es que esta tipa la hemos pillado con el carrito de los senadores. Aquí ya no se está hablando de negligencias, aquí se están hablando de crímenes o de presuntos crímenes contra la población valenciana. Presuntos crímenes contra la población valenciana, es lo que ya estamos hablando. Aquí no hablamos de que si Manzones se tomaba un carajillo con la señorita esta o la otra, no, no. Aquí las inundaciones se producen por el tsunami, por la gestión que provoca un auténtico tsunami, la confederación del Júcar y la responsable que es esta tipa. No estamos hablando de nada más, si cómo va a mandar la comunidad valenciana la alerta de lluvias y que no salgan de casa. Cuando el AMET, y luego lo veremos, dijo que a las seis de la tarde dejaba de llover, que bajaban las lluvias. Si es que no fueron las lluvias que caían en el Paiporta. No, si hubo sitios que no hubo ni lluvias. Fue el tsunami que crearon estos desgraciados. Que crearon un tsunami que mataron a las personas. Y ojo, que no solo es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica, sino esta responsabilidad. ¿Dónde estaba el número uno de la Confederación Hidrográfica? ¿Dónde estaba? En Colombia. En Colombia. Durmiendo la siesta de los justos. ¿Dónde estaba esta tiparraca? Preparando para ser comisaria. Comisaria de Soros, por cierto. Pero aquí, amigos, Juan Diego Requena, y ya lo estamos sacando todos los días, porque esto es una noticia que te llega a ser una noticia nacional, habla directamente de que la gestión, de la que gestione la conferencia de Júcar, fue una gestión, vamos a decir, presuntamente criminal. Él dice criminal. Veanlo. Estuvieron jugando con los minutos y con las horas del día para ver qué pasaba. A ver cómo eso iba a evolucionar. Efectivamente, el poder de la naturaleza fue tan brutal que ha sido catastrófico lo que ha pasado. Y por eso retrasa tanto Teresa Rivera la comunicación con el presidente de la comunidad diciendo tenemos, estamos inquietos con la presa de la forata. Eso es, enseñarte esta mano como un truco de prestigitador malo. Mira la presa de la forata, que no te voy a contar nada de lo que está pasando por el barranco del pollo. Cada vez estoy más convencido que no fue un despiste o una negligencia o sobrepasado por los hechos. Cada vez estoy más convencido que fue una negligencia racional. ¿Adrede? Sí. Pues una negligencia atreve. Dice, sí. Y es que, amigos, es muy difícil entender que abran todas las presas a la vez, que le enchufen 7.000 millones de litros al caudal sin previo aviso. Y encima, que avisen cuando ya están inundados los pueblos. Pero, es que es una gestión criminal, no tiene otro nombre. Cuando hay unos protocolos, amigos, que marcan las normas. Pero es que esta tipa encima se ha reído de todo. Si es que, miren la cara, la cara que tiene de esperpento, de mala. Si es que la cara es el reflejo del alma. Vean la cara. La cara del mal lo van a ver en esta señora. Dice que no va a Valencia, ¿eh? La señoritinga esta que no va a Valencia porque está trabajando en su despacho. ¿Tú qué vas a trabajar? Si no has trabajado en tu vida. Si eres una paniagua de toda la vida y una inecta y una servil a soros. Ni siquiera a Sánchez, a soros. Y luego lo veremos cuando la han nombrado comisaria europea. Vamos a escuchar, amigos, y fíjense la cara de este esperpento. Hablo con rigor, con seriedad y con transparencia. No voy a hacerme fotos, sino a trabajar. Ha habido más de 130 explicaciones y actuaciones del Ministerio contando lo que ha ocurrido. Y hoy entraré al detalle. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día para resolver las necesidades y las urgencias del mismo modo que estuve junto con los funcionarios de AMED y de la Confederación Hidrográfica en el ejercicio de sus funciones. Pues esta señora ni ha trabajado, ni estaba, ni se la espera. Porque estaba trabajando para ella misma, para ser comisaria. ¿Dónde estaba usted el día 29? ¿Dónde estaba, señora Rivera, que bajo su responsabilidad han muerto más de 200 personas? ¿Qué ha arruinado a Valencia? ¿Dónde estaba usted? ¿Por qué abrió las presas y no avisó a los pueblos? Señora Rivera tendrá que responder ante Dios y ante la patria, ante la justicia. Porque es que encima, hoy, ocultando los datos, las dos horas que se callaron, amigos, se callaron durante dos horas cuando el caudal del Pollo, del barranco del Pollo, era cuatro veces, era cuatro veces superior al caudal del Ebro. ¿Por qué se calló usted los datos? ¿Por qué inundaron esos pueblos? ¿Por qué abrieron las presas sin orden y control? Pues fíjese lo que dice este personaje siniestro. Fíjese. Señora Begoña Gómez, esta vez, ¿qué le pasa, señor Bolaños? ¿Pasa algo? Se lo digo en serio, ¿eh? Vamos a ver, el pasado día 30, la Guardia Civil registró el despacho del Fiscal General del Estado por órdenes del Tribunal Supremo. Intervino su ordenador, su tableta y su móvil y clonó todo su contenido. Evidentemente, esto no es. Pero vamos a ir, amigos, donde la señora Rivera dice que la AMED, la Agencia Meteorológica, funcionó perfectamente, que dio la información perfecta de que iba a haber lluvias extremas. Vamos a escucharla. Tampoco es cierto que la AMED, señora Muñoz, como aparentemente utilizó como argumento de autoridad el señor Mazón, dijera que la alerta fuera a terminar a las 18 horas. En todas las recomendaciones, he intentado hacer un recorrido pedagógico en mi intervención, se avisa de lo importante que es, a partir de determinado umbral de riesgo, estar pendientes de las actualizaciones que hace la AMED. Como así ocurrió, ampliando hasta las 8 y ampliando posteriormente hasta las 22 horas. Eso sí, si en un determinado momento se resta importancia a esa alerta, la posibilidad de que los ayuntamientos que esperaban sus llamadas o la población pueda prepararse. Pues otra mentira más, amigos. Si es que, es verdad, Mazón dijo que a partir de las 6 de la tarde se paraba las lluvias. La delegada del gobierno de Sánchez dijo exactamente lo mismo. Y la AMED dijo exactamente lo mismo. Dicen, no es cierto que la AMED dijo que a partir de las 6 de la tarde se paraba las lluvias. Claro que lo dijo, claro que lo dijo. Pero si el problema no fueron las lluvias, el problema es la gestión criminal que se hizo después. Pero vamos a ver, amigos, cómo está el señor ambiente. Vamos a ver el tuit de la AMED que dice lo siguiente. Véanlo en pantalla. A ver si no lo ponen. Ahí lo tiene. Dice, la situación sigue siendo muy adversa. Hay aviso rojo activado hasta las 18 horas. Banda de precipitaciones que cruzan en diagonal a la provincia de Valencia. Muchos rayos en la olla de Buñol, donde la intensidad es muy fuerte o terrencial. Llueve sobre el mojado en Rivera. Pero, ¿qué película nos está contando aquí la bruja del oeste? Si es que lo dice la AMED en ese tuit, que la responsabiliza directamente. Que las lluvias van a bajar a las 18 horas. Pero que no fueron las lluvias lo que provoca las inundaciones posteriores. Por supuesto, si es el agua que cae. Pero es la apertura y la gestión posterior lo que inunda Paiporta y el resto de pueblos. Porque quedan en un tsunami. Esto es increíble lo de esta gente.